Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Paladins Esta vez nos encontramos jugando con el campeón Salin Y vamos a jugar con el talento de flechas explosivas Ya sabéis, el click derecho, el que stunea, pero con este talento no stunea Pero hace un poco más de daño Esta sería la legendaria y esta sería la baraja que vamos a estar usando Esta de aquí Vamos ahí Ellos tienen flanco, uff, tienen el Androxus con el talento este del puño Y tienen la Tyra con la partida de caza Que ya sabéis que tiene dos cargas esa habilidad Cogemos Kaut y vamos por allá Perdonad, estoy un poquito malo Y carraspeo un poquito, venga vamos por aquí a ver Androxus nos va a pegar una flanqueada, de cuidado Mira, por la derecha vienen ya Oh, me he mostrado Oh, buenísima, cuidado Dale, 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 caña, dale caña Dale, dale, caña Oh, que buen tiro Vale, va a venir por aquí el tanque Dale, dale, caña Vale, tiramos ultimate Muero, muero, muero Ay Se ha dado muy bien esta Es un gran talento este, hace mucho daño Pero el otro, el del arco que se carga 15% más El de recurvo, me parece Está muy bien también Es una gran Carta legendaria Aunque Salín ya de por sí es un gran campeón Hace mucho daño Pero esta del daño explosivo me encanta Voy a intentar coger la altura Ay, quería haber ayudado a ese Vale No Oh, me ha pillado Cuando te engancha Makoa Te ha pedido por casi fallecido Te ha pedido por muertos Bueno, está guay Tenemos que seguir Ellos están defendiendo muy bien ahora Están defendiendo a tope Nuestro Makoa ha muerto Vamos, 7-2 Está muy bien Vamos a intentar otra vez Coger la altura A ver si aparece por aquí Es que no quiero asomar mucho No quiero asomar mucho Va a tocar ir flanco derecho Esa es Uh Nada Me engancha y me tira ultimate Hemos empezado bien Hemos empezado muy bien Me va a tocar ayudar A flanquear un poco a nuestro pack Me da a mí que sí, eh Me da a mí que sí Así que venga Vamos a ir otra vez Vamos a empezar de nuevo otra vez A ver Siendo daño ahí en área Buena Adiós Anderoxus Adiós Ahí estás Y me reventó Anderoxus con la ultimate No me dejan hacerme una triple, eh No me dejan No me dejan Vamos a ir por un flanquito Y vamos a usar la ultimate A ver A quién podemos pillar desprevenido No No Me ha visto Aquí estoy visible Esa es Ahora Vamos a por Lian Esa es Oh Me ha matado con el gancho Nadie me ha seguido Porque se han quedado todos atrás Lo único que puseaba era yo Da igual Ya los tenemos Los tenemos Ya Los tenemos ya Que gracias a mi sacrificio Los tenemos ya Qué injusto, eh Nadie me ha seguido Me han dejado abandonados ahí Ni una cura Ni nada Aquí estoy a salvo Me parece, ¿no? Me hago invisible Me hago invisible Esa es Oh Por el agujerito Qué buen disparo ahí Atrás Esa es Anderoxus No lo he escuchado por aquí No me he dado ni una vez A ver aquí Puedo pokear un poquito Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es GG Easy 4-0 GG Ha estado muy bien Esta partida Ha estado Ya habéis visto el daño Que hace salín Desde lejos Desde cerca Oh, me he hecho la top play encima Qué bien Vamos a ver Qué hemos hecho Esta, esta última Habrá sido Sí He botado aquí caña Esa es Buena No hemos fallado aquí nada Bueno, sí Bueno, sí Hemos fallado aún ahí El macuano Lo he matado de milagro Bueno, chicos Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Hemos hecho Top daño Sí El top daño Esto ha sido todo por hoy, chicos Espero que os haya gustado Si así Dejad un buen like Y un buen sub Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!